Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de la comunidad Unraid ES. Muy buenas. Hoy estamos aquí algunos de los administradores de la comunidad. Yo soy Carpe Diem. Tenemos también con nosotros a Eugenicat. Saluda, Eugenicat. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en función de cuando lo estéis escuchando. Y también al compañero McLaren, administrador de la comunidad. Igualmente, muy buenas noches, días, tardes y nada, vamos a ver cómo nos sale esta vez, ¿no? Pues por lo pronto ya está puesto a grabar desde el principio, así que vamos bien. Y no solo eso, además estamos aquí, yo creo que los tres estamos aquí estrenando auriculares, estrenando micrófonos y estrenando de todo solo para que la comunidad y el grupo nos oiga como Dios nos manda y no se nos quejen de los volúmenes. Bueno, hardware nuevo, yo ya me estoy mirando casa en Andorra, así que bien. El tema que vamos a tratar en este podcast es las diferencias entre, las principales diferencias entre el sistema operativo de Unraid y el sistema operativo de los otros Nases comerciales, QTS de QNAP, DSM de Synology y ASM de Asustor. Queremos tocar por encima un poquito las diferencias para que los usuarios nuevos que entran por primera vez en contacto con Unraid tengan una idea ya básica de cuáles son las principales diferencias y qué es lo que pueden esperar y qué es lo que no pueden esperar del sistema. El primer tema que vamos a tocar va a ser cómo se instala el sistema operativo. La principal diferencia de Unraid desde mi punto de vista y que sorprende mucho a los nuevos usuarios es que el sistema operativo no se instala en los discos, a diferencia del resto de Nases, sino que se instala en un USB y se queda allí permanentemente. ¿A ti qué te parece este sistema, Eugenio? Bueno, pues diferenciador, sin lugar a dudas. Además, tan diferenciador como que la opinión que seguramente inicial tiene mucha gente es que un sistema operativo que se lance inicialmente desde un pendrive, desde un USB, pues tiene que ser menos que inicialmente un sistema operativo que se instale directamente en un disco duro o en un SSD, ¿no? Nada más lejano de la realidad, porque realmente a las pruebas me remito cuando digo que la estabilidad de este sistema operativo, de este Linux, de este Unraid, está clarísimo que está más que contrastado. Como dices muy bien, el simple hecho de utilizar solo un disco externo, y como disco externo me refiero a ese lápiz USB de los GB pequeños y pocos GB que son necesarios para la carga inicial, que como todos sabéis, inicialmente con un lápiz USB de 16, 32 GB es más que suficiente para dar servicio a la carga inicial del sistema operativo, es más que consistente, ¿vale? Inicialmente yo creo que mucha gente pide, uy, que se nos carga desde USB y que no se pone en el disco duro, que no se carga en un SSD y seguramente aquí, aunque sea solo de forma inicial, hay cierta reticencia a creerse que esa estabilidad de ese sistema operativo puede ser tan loab como realmente manifestamos muchas veces en el grupo. Yo creo que son de las primeras cosas que chocan, ¿no? Al iniciar los primeros pasos en Unraid, ¿no? No sé lo que pensaban ahora al respecto, pero yo creo que por aquí seguramente empiezan los temas. Sí, no, yo pienso igual que vosotros. La verdad que es cierto que llama mucho la atención, porque lo típico de hace ya muchísimos años, de siempre, es instalar el sistema operativo sobre el disco duro, y la verdad que, bueno, en definitiva, llevamos ya bastante tiempo en el que se utiliza este sistema, lo que pasa que no es algo, digamos, predeterminado, pero que en Linux es muy famoso desde hace ya bastante tiempo los típicos, los Lib USB, o los Lib CD antiguamente, y fueron los primeros en sacarlo, y la verdad que funciona muy bien, no tiene absolutamente nada que ver con otros sistemas. La ventaja que tiene, pues, está clara, ¿no? Se ha comentado muchas veces, incluso en el grupo, tú puedes coger tu pendrive, tus discos, y te lo llevas a otro equipo, lo pinchas como lo tenías puesto, y está funcionando igual. Eso, la verdad, que no lo pueden decir otros muchos sistemas, ¿no? Bueno, más que nada, porque, bueno, en el disco duro, pues, influyen ya muchas cosas, de que el driver, etcétera, etcétera, que la verdad que un writer como lo tiene montado, sinceramente, es algo bastante novedoso, pero yo no le veo nada en contra, sinceramente. No, yo ya no... Porque Linux necesita muy poco para funcionar, vamos. Sí, sí, y por ahí va mi opinión al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi visión inicial y mi opinión inicial que he manifestado viene directamente relacionada por la pregunta de Jorge, ¿no?, de Carpe, al respecto de qué piensa un nuevo usuario al llegar a este mundo, ¿no? Y como nuevo usuario me refiero a una persona que no tenga nada, que no sea conocedor de lo que nosotros conocemos, de la infraestructura que hay detrás de un write, ¿no?, de lo que es una máquina más allá de un ordenador, ¿no?, de lo que no sepa qué es un NAS, qué es un almacenamiento en red, qué es una virtualización, qué es una dockerización de aplicaciones, ¿no? Alguien que no tenga ni idea, pero sí que quiera, porque sabe que tiene cierta necesidad de poder resolver todas esas circunstancias diversas, que es el almacenamiento, la dockerización, la virtualización o el lanzamiento de aplicaciones diversas sobre un sistema operativo, o sea, cuando tienes muchas dudas de que hay algo que pueda existir, que pueda englobar todas estas soluciones en un solo sistema operativo, sí, existe y se llama un write. Pues cuando hablamos de estas personas que saben que tienen una necesidad y que se sorprenden, y lo hemos evidenciado en el grupo, pues se sorprenden de que un sistema operativo tan completo, en tan solo por menos de 300 megas, te lanza una interfaz vía web y que a partir de ahí puedes hacer todo lo que estamos diciendo, ¿no?, por encima de puntillas lo estamos diciendo, pues es una sorpresa. Y esa sorpresa la estamos evidenciando, podríamos decir, que semanalmente o diariamente, con la llegada de nuevos miembros al grupo y cuando son conscientes, porque les indicamos lo que tienen que hacer, cuando son conscientes de lo que hay detrás de esas siglas de un write, ¿no? Yo tengo que reconocer que cuando estaba valorando un write y también otra de las cosas que estaba valorando era TrueNAS, uno de los puntos que yo puse como negativo de un write es que se ejecuta desde un USB, cosa que a mí no me gustaba. Yo quería que mi sistema operativo se ejecutara, pues como se ha hecho siempre, en un NVMe o en un disco SATA o en, bueno, en un disco interno, por la sensación de seguridad que eso me da. El USB me da una sensación de inseguridad, de no me fío que me pueda fallar, no me fío que se corrompa el USB, que tenga un fallo de la interfaz USB, etc. Y es un punto que yo consideraba como negativo. A día de hoy, después de haberlo probado, es un punto que considero positivo. Es decir, para mí es una ventaja sobre otros sistemas. Mucha gente está preocupada por el hecho de las lecturas y escrituras del USB, porque los USB, pues bueno, tienden a fallar cuando tienen una tasa de lectura y escritura muy elevada. Lo primero que hay que entender es que el sistema operativo de un write se lee desde el pendrive y se carga en la RAM y funciona el 100% desde la RAM. Es decir, no está escribiendo y leyendo constantemente desde el USB, sino que la lectura y la escritura se hace en la RAM. De hecho, los logs, por defecto, ni siquiera se guardan en el USB. Los logs son volátiles, salvo que tú decidas lo contrario, precisamente para proteger el USB. Apenas hay escrituras en el USB que está conectado y teóricamente tú incluso podrías sacar el USB una vez arrancado un write y seguramente seguiría funcionando sin ningún problema porque se carga entero en el sistema operativo. Como ha dicho McLaren, es el equivalente a utilizar un USB live de cualquier sistema operativo Linux, como Ubuntu o como Debian o Manjaro. Entonces, la principal ventaja que tiene es que hacer una copia de seguridad de un USB son dos clics. De hecho, el propio Android nos provee con una herramienta para hacer las copias de seguridad del pendrive. De modo que si tienes un fallo catastrófico por cualquier motivo y te fallan discos, no se afecta el sistema operativo. Y si se ve afectado el disco USB, me refiero, y hay un fallo, es tan simple como coger otro USB, instalar el sistema operativo, hacer la restauración desde el backup que tienes, lo conectas y sigues tal cual estabas en el mismo punto sin haber perdido absolutamente nada. Y esa ventaja no la tiene ningún otro sistema operativo. Precisamente hoy leía en el canal de Naseros una persona que decía que tenía un NAS, no recuerdo si era un Synology o un QNAP, diría que un Synology, de una bahía, y que quería cambiar el disco que tenía dentro. Y preguntaba, ¿qué pasará cuando saque ese disco y meta otro con el sistema operativo? Pues la respuesta es, lo pierdes todo. Todo lo que tenías, lo pierdes. Evidentemente, también te permiten hacer una copia de la configuración base del sistema, pero todos los contenedores de Docker, todo lo tienes que volver a instalar todo otra vez. Y eso con un RAID no pasa. O sea, si hubiera estado utilizando un RAID, saca el CD, digo, perdón, saca el disco que quiere cambiar, mete un disco nuevo, le da un botón y lo tiene funcionando. Así que para mí, el hecho de que el sistema operativo esté en un USB es una ventaja respecto a otros sistemas operativos. Repito, mi opinión personal. No, y no solo es una opinión personal, es una opinión real. Y una opinión real creada sobre un criterio y sobre una experiencia, sobre un sistema operativo del cual venimos utilizando desde hace muchos meses. Y algunos, incluso a lo mejor años. Por tanto, eso también me da pie a que las opiniones que salen de esta serie de podcast seguramente tienen mayor credibilidad que otros tipos de podcast que hemos oído en los últimos meses, en los cuales se han manifestado cosas que en un momento dado ni venían a cuento de nada, porque realmente la experiencia de esos contertulios, pues a lo mejor era bastante limitada al respecto. Pero marcando ese punto de diferencia del criterio, de la experiencia de cada uno de nosotros, hay ciertas limitaciones que deberíamos recordar también a los miembros del grupo y a los interesados en este sistema operativo. Y que nosotros, que el hecho de que en un momento dado, el hecho de utilizar un USB es situación sine qua non, tiene que ser un lápiz USB. Por el hecho de ser un USB no puedes montar una SSD vía USB con un adaptador o que puedas montar un disco duro con un adaptador también vía USB. No, no. Un RAE te dice que tiene que ser un USB, pero no tiene que ser una memoria, un lápiz USB, el típico lápiz USB que todos tenemos en casa y que utilizamos para diferentes cosas. Pero salvando ese hándicap de que tiene que ser un lápiz USB, el uso y la maniobrabilidad del sistema operativo está clarísimo que está más que afianzado. Porque como tú muy bien dices, Jorge, al margen de la carga inicial, todo, absolutamente todo, se carga en memoria del dispositivo y a partir de ahí funcionas. Sí, aparte, otra cosa, por ejemplo, habrá mucha gente que la conozca, pero tiene un poco por poner a la gente también en conocimiento de que no solamente un RAE se inicia desde un USB, ¿no? Está la distribución de Linux, las files, la famosa esta que el Edwin Snowden puso en... Bueno, la dio a conocer por la privacidad, etc. Y es una distribución de Linux que funciona únicamente a través de... Bueno, se puede instalar, creo, yo la verdad que la usé una vez, pero realmente su funcionamiento es a través de un USB con el... Porque la política que siguen es que cuando tú saques el USB no deje ningún tipo de rastro. Entonces, la verdad que yo me paso como un horo, como un carpet. Yo estuve mirando también TrueNAS, estuve mirando varios, y la verdad que al final me quedé en un RAE y, bueno, más contento, la verdad que no puedo estar. Con respecto a lo que ha dicho Eugenie, de lo que pesa muy poco, es verdad. Aparte, otra cosa que tienen también bastante buena es que, sin entrar en muchos detalles técnicos, pero normalmente todos los NAS suelen traer, digamos, una especie de interfaz gráfica a modo de escritorio. En este caso, un RAE, pues la verdad que tienen su propio servidor web, que es el MHDB. No sé si estará desarrollado por ello o será algún proyecto libre, pero la verdad que es un servidor bastante ligero, el cual hace que necesite muy poquísimos recursos y el cual hace que no consuma tantísima memoria RAM como puede consumir cualquier tipo de escritorio. Es verdad que siempre se recomienda tener el máximo de memoria RAM posible precisamente por eso, porque se ejecuta en la RAM y al final todo va a través de la memoria RAM. Pero que dentro de todos los NAS que hay, sinceramente, la verdad que el consumo que tiene es ridículo con respecto a los demás. Yo recomendaría, perdón. Sí, sí. No, no, tranquilo, tranquilo. Simplemente quería hacer un apunte más a lo que acaba de manifestar Manuel, a McLaren, que ya sé que hoy no es tema que tenemos que tocar el hardware, ¿no? Máquina de más, pero es inevitable que piense de que cuando hablamos de que todo se ejecuta en memoria, pues no está de más pensar que en el hecho de construir una primera máquina de un RAID, pues no está de más pensar en diseñar esa máquina para que utilice memorias ECC, ¿no? De con corrección de error. Pues precisamente por eso, ¿no? Porque todo el sistema operativo al estar ejecutándose online sobre la memoria, pues si tenemos módulos de memoria con corrección de error, pues evidentemente tenemos una mayor seguridad de que en el supuesto caso, de que en un momento dado pueda haber un error del propio sistema a nivel de escritura en memoria, pues esas correcciones se puedan llevar a cabo de forma transparente por parte del sistema operativo. Simplemente quería puntualizar eso. Hablaremos, hablaremos sobre hardware muy pronto, muy pronto. Solamente quiero añadir que a los usuarios nuevos que no os asuste el hecho de que el sistema operativo se cargue desde un USB, porque realmente el funcionamiento es impecable. Y no tiene unos requerimientos muy elevados tampoco de hardware. De hecho, los requerimientos de RAM son de 2 gigas solamente. Evidentemente mejor cuanto más tengas, pero con 2 gigas puedes tirar, lo cual lo hace perfecto para hacerlo funcionar en un equipo viejo y funcionará perfectamente. Sobre la memoria ECC y demás, hablaremos en los próximos podcasts que irán dirigidos específicamente hacia el tema de hardware. Bien, una vez tocado este tema del USB, yo creo que otra de las grandes diferencias de un RAID respecto a otros sistemas operativos es el sistema de archivos que utilizan, porque no utilizan un sistema RAID convencional. El resto de manases comerciales utilizan, ya bien sea un formato de archivos X3 o X4, o BTRFS o el formato de archivos da igual. Pero todos ellos, cuando tú los utilizas con varios discos, utilizan un sistema de RAID. Los que ya tienen un poquito más de experiencia en estos temas saben lo que es el sistema de archivos RAID, pero bueno, básicamente es que cada archivo que tú grabas se divide en varios bloques, los cuales se reparten entre los distintos discos, de forma igualitaria en todos. De modo que un único archivo de 30 gigas, por ejemplo, se divide en 3 bloques de 10 gigas, los cuales van a cada uno de los 3 discos. Eso es RAID. En cambio, un RAID no funciona así. Un RAID funciona mediante el sistema MergerFS. MergerFS reparte los archivos entre los discos igualmente, y puede tener discos de redundancia mediante paridad, igual que lo puedes tener en RAID. Y en muchos aspectos es muy similar al RAID clásico, pero la principal diferencia es que los archivos no se dividen en bloques y se reparten, sino que los archivos se graban enteros a los distintos discos. Es decir, si yo copio 3 archivos de 30 gigas, el archivo 1 completo se va a ir al disco 1, por ejemplo. El segundo archivo se va a ir al disco 2, y el tercer archivo se va a ir al disco 3. Esto tiene una serie de ventajas y de inconvenientes, pero la principal ventaja que tiene este sistema es, uno, que en caso de que haya un fallo catastrófico y se pierdan discos que no puedan ser recuperados por redundancia, no vas a perder los archivos, vas a perder solo aquellos archivos que están grabados en ese disco, porque el resto de archivos están íntegros repartidos entre los otros discos. En un sistema RAID clásico, si tienes un fallo de varios discos que no se puede restaurar mediante la paridad, y falla el sistema RAID, pierdes todo, porque cada uno de los archivos está dividido en bloques. Al fallar el sistema RAID, tienes el archivo de 30 gigas, tienes los primeros 20 gigas en bloques, pero no tienes los últimos 10 gigas, no los tienes porque están en el disco que ha fallado. A efectos prácticos has perdido todos los datos. Y en un RAID esto no pasa. Si se falla el sistema de archivos y, por ejemplo, pierdes el disco 1, todos los archivos que estaban guardados en el disco 2 y en el disco 3 los mantienes. Esto es una ventaja muy importante respecto a la resiliencia que tiene el sistema operativo a los fallos. Y al margen de esto, este para mí es uno de los principales beneficios. Y otro beneficio para mí es la capacidad que tiene un RAID de leer y escribir únicamente en los discos que es necesario. Cuando tú grabas un archivo en un sistema RAID clásico, el archivo se divide entre todos los discos, de modo que todos los discos se ponen en funcionamiento porque en todos los discos se graba información. Y cuando se lee, lo mismo. Todos los discos se ponen en funcionamiento porque para leer el archivo de 30 gigas que hablábamos antes, tiene que leer los bloques que están en el disco 1, los que están en el disco 2 y los que están en el disco 3. De modo que todos los discos funcionan simultáneamente. O todos los discos están descansando en reposo o todos los discos están funcionando, pero no tienes un punto intermedio. En cambio en un RAID, como cada disco tiene sus propios archivos, cuando tú escribes, solo se activa el disco en el cual estás escribiendo. Y el disco de paridad, en caso de que haya un disco de paridad, porque la paridad también tienes que escribirla. En cambio, si estás leyendo, solo se activa el disco en el cual estás leyendo. De modo que si tú estás viendo una película y estás reproduciéndola en tu reproductor, pues solamente tienes encendido y funcionando el disco 2, que es donde está el archivo de vídeo. Todo el resto de discos y los discos de paridad están parados, porque ahí no hay datos y un RAID no necesita levantarlos. De modo que esto también supone un ahorro energético respecto a otros sistemas, a los sistemas de RAID clásico. Para mí esto también es una ventaja muy importante. Aparte de que yo en mi QNAP, personalmente, jamás conseguí que los discos se pusieran en reposo. No lo conseguí nunca. Cuentan las leyendas que se puede si sacrificas un unicornio, pero yo no pude hacerlo. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Le cedo el testigo a Manuel. Sí, no, yo la verdad que en este caso no he tenido otros NASes anteriormente, con lo cual no sé cómo van. Pero sí que es cierto que, bueno, he tenido servidores en los que he tenido los RAID normales y he tenido varios discos y demás. Y sinceramente, yo en el GFS no lo había usado antes, hasta que he llegado ahora a un RAID. Y la verdad que, sinceramente, en el momento que entras, configuras el speeddown, que es el dormir los discos, y ves como automáticamente, en el momento que un disco deja de escribir o deja de tener funcionamiento, porque no le hace falta al sistema, empiezan a dormirse. Y después, con respecto a las aplicaciones que estés usando, si necesita levantarlo, lo levanta, si no tiene ningún movimiento, lo vuelve a dormir. La verdad que esto, sinceramente, le da una vida útil al disco duro muchísimo mayor de la que pueda tener prevista, porque no estás leyendo ni estás haciendo uso de él. Sí, totalmente, totalmente, de hecho. La verdad que es que, a ver, es que tampoco hay más. Es que en el GFS, sinceramente, ya te digo, yo la verdad que le veo todo ventajas. No todo. Pero no todo, por supuesto, que no es un todo ventaja. Ahora hablaremos de la diferencia, sí. Evidentemente que no todo, no existe. No todo. No existe el sistema operativo perfecto. Claro, por supuesto. Todo perfecto no existe. No existe, no existe. A lo que yo me refiero es, para el uso que cada uno le estamos dando, yo por lo menos hablo en mi caso, para el uso que yo le estamos dando, que yo le estoy dando al NAS, la verdad que lo veo perfecto como funciona. Que, por supuesto, siempre va a haber algo, siempre va a haber una parte que va a fallar. Yo rizaré, yo rizaré el rizo y digo que el sistema operativo que gestiona UnWrite y el sistema de archivos que gestiona los datos de UnWrite es cojonudo. Es cojonudo porque con un mínimo, una mínima dedicación, como muy bien ha explicado Jorge en su intervención, de la cual seguramente más de uno necesitará una infografía. Porque igual a los que lleguen nuevos se pierden un poquito en estos temas, como todos nos hemos perdido al principio, pero la suerte de un podcast es que puedes rebobinar y volver a escucharlo hasta que entiendes o escuchas lo que realmente necesitas. El sistema operativo UnWrite es cojonudo, es estable, como hemos dicho muchas veces, con dos clics puedes levantar un servicio, instalar una aplicación, el sistema de gestión de archivos es lo que es, no es el sistema operativo perfecto, pero para el uso normal de una persona recién llegada a este mundo del almacenamiento en red, de la virtualización, de la dockerización de aplicaciones, que seguramente se pierden mucha, mucha información de lo que hay detrás de uno de esos clics que hablamos famoso, que puede levantar una aplicación, porque muchas veces olvidamos que ese es un simple clic, pero el ejecutar un clic es una orden que le das a un sistema operativo que levanta otros servicios y otras partes de ese propio sistema operativo para ejecutar una función determinada. Pero para esa persona que es recién llegada al mundo de la tecnología y más cuando pisa, pisa realmente firme en el sistema operativo UnWrite porque ya tiene una máquina montada, porque ya tiene unos discos montados, porque ya tiene unos teras ubicados en otros dispositivos que pueden ser un NAS de la marca que sea, cuando llegan se dan cuenta de que la facilidad de gestión y la estabilidad de ese propio sistema operativo que muchas veces, muchas veces, no me cansaré de decir que tenemos muchos miembros que vienen hastiados de otros sistemas operativos, de otras marcas como puede ser CUNAP o Synology, y no porque sean fáciles de entender, quiere decir que sean estables, y ahí tenemos evidencias de otros sistemas operativos, como he dicho antes, que nos rebotan de una forma o de otra a esa mala gestión de esas continuas actualizaciones del sistema operativo que al final lo hacen inestable, tenemos mucha gente que nos llega con esos cansinos de que su sistema operativo, no su aparato, no el aparato en sí, no el dispositivo en sí, no el hardware, sino el sistema operativo, no es todo lo estable que debería ser, y si hay una cosa que tenemos que tener en cuenta por encima de todo, es que si elegimos un dispositivo con un sistema operativo, el que sea que gestione nuestro dispositivo, lo que queremos es que nuestros datos estén lo más seguros posibles, lo más estables posibles, no queremos estar pendientes de un hilo continuamente, de una actualización o de un parche que arregla una cosa y estropea cuatro, esa situación, aunque la venimos repitiendo muchas veces en las últimas semanas, meses, es una realidad palpable, es una realidad que evidencia de que muchas veces ocurre de que los sistemas operativos que se pueden encontrar en otros dispositivos se aquejan de exactamente de eso, de que estropean más que solucionan, eso actualmente en el sistema operativo on-ride cuesta mucho de encontrar, a las evidencias me remito, de que como sistema operativo, el sistema operativo como tal, que actualmente estamos en la versión 6.9.2, hace, no quiero ahora engañarme, casi un año que no existe un parche para el sistema operativo, no hay una actualización del sistema operativo, hay actualizaciones de las diferentes aplicaciones que tenemos en el propio sistema operativo, pero como parche o como actualización del sistema operativo no hay, eso quiere decir que estamos por detrás de otros sistemas operativos, no, eso quiere decir que el sistema operativo que estamos gestionando, como es en este caso de Enride, este es suficientemente estable como para poder llevar a cabo las tareas que multitud de usuarios, con diferentes intereses y criterios pueden utilizarlo, por tanto, tienes por un lado un sistema operativo de otras marcas que sí continuamente están actualizando supuestamente su sistema operativo para mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario, pero a las pruebas me remito de que esas propias actualizaciones lo que hacen es empobrecer la experiencia de ese propio usuario y al final acaban saliendo, saliendo por patas, como se dice vulgarmente. Eso no está ocurriendo, puede decir que ocurra alguna vez, no puede decir que nunca ocurra, pero a las evidencias, otra vez a las pruebas me remito, que actualmente la estabilidad de este sistema operativo, yo creo que lo podemos decir con mayúsculas en negrita subrayado, es brutal esa estabilidad, y esa estabilidad seguramente es una de las bazas que garantizan que cuando llegue una persona a un ride permanezca durante muchos, muchos, muchos años. Yo no pude mantener mi cuna sin reiniciar más de 15 días porque tenía actualizaciones semanales, o sea, doy fe, cada semana tenía actualizaciones, lo dejé antes de la 5.0, en la 4.3 y pico me parece, que fue cuando ya me pasé a un ride, y en esa época era cada 7 a 10 días una actualización de firmware nuevo, y en un ride pues mira, lo reinicio a veces porque me pongo atrás a toquetear cosas y reinicio para hacer pruebas y cosas, si no, no tendría por qué hacerlo porque la verdad es que es tremendamente estable. Sí, sí, es tan tremendamente estable, Jorge, como que ya lo sé, que no viene a cuento de nada lo que voy a decir ahora, yo tengo diferentes licencias, ¿vale? Y ya lo he manifestado en algún momento. Hay una máquina en la que es la principal, esa máquina hace semanas que no se reinicia, y la última vez que reinicie esa máquina simplemente fue porque quise ampliar la cantidad de memoria que tenía esa máquina, porque añadí prestación a esa máquina, no porque esa máquina en ningún momento dado me veía, o yo veía en un momento dado que ralentizaba los procesos, no, en absoluto, en absoluto, simplemente que necesitaba, había comprado unos módulos de memoria y dije, ¿y cuándo los monto? Si me espero que un ride tenga un error, supuesto error, para reiniciar máquina, me puedo tirar años, y aunque parezca una tontería, pero es real, pueden pasar años antes de reiniciar una máquina como estas. Por tanto, ¿qué hice? Pues bueno, digo, bueno, pues ya que lo tengo, ya que lo he comprado, me he gastado la pasta, pues lo hago y por eso reinicié la máquina. Esa es la principal. Las otras que tengo, pues sí, pues ya están preparadas, son más pequeñitas, son más modestas, son máquinas más justitas, y es así que las, como dice muy bien Manuel muchas veces también en su segunda máquina, que la machaca a tope para que vaya y hace sus pruebas antes de pasarlo a producción, que seguramente es uno de los escenarios buenos que podríamos también valorar en un momento dado, ¿no? Pero bueno, hay cada uno en su economía. Pero realmente, realmente un ride no necesita ser reiniciado continuamente, en absoluto, en absoluto. Igual que hablamos de las ventajas que tienen estos sistemas de archivos, creo que también que es importante, tenemos que ser objetivos, y aunque yo adoro un ride, soy consciente de que tiene sus detrimentos también. Y bueno, este sistema de archivos que he comentado de Merger FS, que nos da estas ventajas, también nos da un inconveniente principal, y es la velocidad. La velocidad de escritura, no la de lectura. La de escritura en discos mecánicos es bastante más lenta que en un sistema ride clásico, porque como los bloques de los archivos no se dividen entre varios discos, no se utilizan varios discos para copiar la información. En un sistema ride, si tú divides un archivo de 30 gigas en tres bloques, puedes ir que va, cada bloque de 10 gigas va a un disco, los tres discos pueden copiar a la vez esos 10 gigas. Luego, en el fondo, estás tardando en copiar solo 10 gigas. En un ride, como cada archivo va a un disco completo y solo puede estar grabando un disco simultáneamente, la velocidad de grabación es bastante más baja. En otros sistemas, puedes tener un ride, puedes tener un sistema ride con un ride 10, por ejemplo, o un ride 0, que aumentan mucho tanto la velocidad de lectura como la de escritura. Y esto en un ride no pasa. En un ride, la velocidad de lectura es la velocidad normal de un único disco, alrededor de entre 150 a 200 y algo megasegundo, según la calidad de tu disco. Y la velocidad de escritura es la velocidad de un disco también. Si no utilizas paridad, la velocidad es, pues eso, unos 150 a 200 megas. Si utilizas paridad, la velocidad cae hasta los 70, 80 megasegundo, más o menos, dependiendo de otros factores. Pero eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Este handicap se puede solventar mediante el uso de cachés que ahora hablamos de ellos. Pero sí que es cierto que si lo que estás buscando es un sistema operativo de un NAS que te dé velocidad, pues o utilizas SSDs o si quieres utilizar discos mecánicos con sistemas ride para conseguir velocidad, un ride probablemente no es la mejor opción. ¿Tú qué opinas, Manuel? Sí, bueno, me he adelantado, ahora me he adelantado. Ayer no le he pasado el testigo a Manuel, ahora ya me he adelantado. Sí, soy así de bruto, Manuel, lo siento. Nada, nada, tírale, tírale. No, tienes razón, Jorge, y lo hemos manifestado antes. No hay un sistema operativo perfecto y generalizando como paquete completo de lo que es el sistema operativo. En este caso estamos hablando de velocidades de acceso a los datos y de gestión del sistema de archivos y tipos de disco. Evidentemente no existe un sistema operativo perfecto. En este caso on-ride seguramente no es el sistema perfecto si lo calibramos, si lo valoramos y lo comparamos con un sistema, otros sistemas, por ejemplo, un sistema, un ride cero de cualquier NAS, por ejemplo, un acceso completo a los discos que ride cero quiere decir para los que no sepan lo que es, que es que sumas la totalidad de toda la capacidad de esos discos y la velocidad, la suma total, con lo cual el acceso a los datos se multiplica. Por tanto, sería un acceso brutal hablando de discos mecánicos a los datos. Eso no lo tiene un ride, pero que tiene otras cosas y otras virtudes y características que lo hacen a una mejor opción. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en un momento dado existen ya, ya sé que me vas a echar bronca, Jorge, ya sé que no estamos hablando de hardware, ¿no? Pero existen opciones en un momento dado dentro del hardware para poder acelerar ese acceso a los datos. Normalmente hablamos de discos que son los mecánicos normales que podemos comprar en tiendas, en Amazon, en Ebay o donde sea. Los discos giratorios mecánicos normales y corrientes. Pues esos discos tienen una velocidad estándar de 6 gigabits por segundo, que no quiere decir que vayas a 6 gigas, sino que es la medida estándar de la cual se valora la velocidad de giro de los discos. Dicho esto, existen otro tipo de discos que son un mismo disco, pero discos de 12 gigas por segundo. Por tanto, en un momento dado, si valoraras la velocidad de acceso a los datos, aún teniendo en cuenta que el acceso a los datos dentro del sistema operativo en red está limitado, como muy bien has explicado con anterioridad, Jorge, también podrías, en un momento dado, aumentar esa velocidad de acceso a los datos, multiplicándolo por dos. Por tanto, llegarías a casi los 350 megas por segundo, con discos de 12 gigas por segundo. Entonces, dicho esto, aunque sí que es cierto de que utilizando material estándar tenemos esas limitaciones, pero en un momento dado existen en el mercado opciones, que no voy a entrar más para que no me echéis bronca, al respecto de poder ganar prestaciones de experiencia de usuario dentro del sistema operativo. Pero que está claro de que todos los sistemas operativos carecen de cosas y tienen virtudes sobre otras. Y en el caso del acceso a datos, seguramente UnWrite no está focalizado a la velocidad de acceso a datos desde disco duro mecánico, quiero decir, en comparación con otros sistemas operativos de otras marcas. En efecto, de hecho, UnWrite no se creó teniendo en mente la velocidad, sino que se creó originalmente como un sistema operativo de NAS para el servicio multimedia. Es el objetivo original, almacenar datos. Y de hecho, de ahí viene su flexibilidad, la capacidad de mezclar discos de distintos tamaños sin problemas, la resiliencia a los daños en caso de que se pierdan un disco de forma irreversible solo perder esos datos y no priorizar la velocidad por encima de la estabilidad, viene todo originado porque en el concepto de entrada, pues era eso, era un sistema operativo no para manejar bases de datos, por ejemplo. El objetivo no era, aunque lo pueda hacer, pero no era tener tres instancias de MariaDB funcionando con múltiples servicios, sino tener tus películas, tus series, tus fotos, tus archivos disponibles. Y por eso UnWrite tiene las características que tiene. También es importante que los usuarios nuevos sepan que UnWrite a día de hoy permite solamente tener un array, es decir, un grupo de discos mecánicos funcionando como lo que consideramos el RAID clásico en el resto de sistemas operativos, solamente puede tener a día de hoy uno, aunque esto va a cambiar seguramente con la versión 7, que tendrá que llegar, pero está en el roadmap, de modo que podemos esperar tener otros arrays secundarios, varios arrays en el futuro. Lo que sí que puede tener un array desde la versión 6.9 son múltiples pools, que habitualmente los pools hacen la función, para que la gente lo entienda, similar a la caché SSD que tienen QNAP, Synology y Asus Store. En condiciones normales, tú puedes meter discos habitualmente de estado sólido, que se caracterizan por ser mucho más rápidos, y colocarlos de forma que están entre medias entre el disco mecánico y la interfaz de red. Cuando tú grabas un archivo en el NAS, ese archivo se graba primero en ese disco de estado sólido, que es mucho más rápido, de modo que se puede grabar más rápido, y luego ya posteriormente se pasa al disco mecánico. Así es como funciona en el resto de sistemas operativos. Esos discos no almacenan los datos de forma permanente, son solamente un almacén, un buffer temporal, para dar velocidad a la lectura y a la escritura. Android tiene un sistema que es parecido, pero no es del todo así. Android es un sistema de Pulse en el cual tú puedes tener discos mecánicos o bien de estado sólido, que pueden estar como discos simples o como discos en RAID 1, o incluso si quieres también en RAID 0, y de forma experimental en RAID 5 y RAID 6, pero esto en principio no está recomendado, así que en principio se suele utilizar como discos simples o como RAID 1 habitualmente para dar redundancia. Y cuando estos archivos se copian en el NAS, en el RAID, se copian en el disco de caché y se quedan grabados en el disco de caché, hasta que posteriormente a una hora determinada se pasan al disco mecánico. Esto te da mucha flexibilidad porque dado que puedes tener el número de Pulse que tú quieras, puedes tener un disco de estado sólido que vas a utilizar como caché temporal para grabar los archivos en ciertos directorios. Entonces lo que yo copio en el directorio A, en el directorio B, se copian muy rápido porque se guardan en el archivo, en el disco mecánico. Pero luego a las 2 de la mañana se pasan al disco, a los discos, a la RAID, de modo que vuelvo, libero el espacio que tenía ocupado en el disco de estado sólido, en el disco de caché. Pero en el disco, lo que yo copio al Pulse 2, puede quedar grabado permanentemente en el Pulse 2 como disco de estado sólido y lo que ahí se guarda, no se pasa al array. Y esto me permite tener archivos de acceso muy rápido, que no tendría si se guarda en el disco, en el array, en el disco mecánico. Luego yo tengo, por ejemplo, otro disco mecánico separado en un pool para los archivos que estoy compartiendo por BitTorrent, los ISOs de Linux que tengo ahí compartiéndose. Pues esos se guardan en otro pool. Lo que quiero decir con esto es que gracias a la introducción de múltiples pools a partir de la versión 6.9, cosa que no había antes. Antes de la 6.8 solamente había posibilidad de tener un pool de caché y ahora puedes tener los que quieras. Unrate te da una flexibilidad enorme. Y a día de hoy es totalmente factible tener varios discos de estado sólido muy rápidos funcionando de forma independiente a la red principal de discos mecánicos y con una gran velocidad. Y para mí con esto ha ganado muchísima flexibilidad. Manuel, te doy paso a ti. Sí, yo en este caso, de hecho hoy precisamente se estuvo hablando en el grupo un usuario que tenía un poco de dudas con el tema de los array, los pool y tal. Y bueno, como ya hemos comentado antes, efectivamente el sistema perfecto ya sabemos que no existe, eso está claro, eso ya lo hemos dicho. La ventaja que tiene un array en este caso es la versión 6.9, que es donde yo he empezado también. Yo la verdad que antes de 6.9 no se lo cabía. Por suerte para mí creo que he llegado cuando ya estaban las ventajas. Ha llegado en el momento adecuado, sí. En el momento adecuado. La 6.9 es buenísima, la verdad es que sí. Y bueno, la verdad que hoy lo comentaba en el grupo, que simplemente un array tal como está hecho y al hilo de lo que hemos hablado antes, sabiendo que ya, teniendo claro que el sistema perfecto no existe, lo que hay que saber es qué es lo que necesita cada uno. Porque está claro que la configuración que te pueda venir a ti bien, puede ser que a mí no me venga bien, porque a lo mejor yo solamente lo necesito para almacenar datos. Y tú a lo mejor lo tienes para datos, para multimedia, para compartir archivo con un familiar, etcétera, etcétera. Es que es infinidad de cosas las que se pueden hacer. Entonces, las limitaciones que puedes tener en el array, vale, teniendo claras cuáles son y teniendo las bondades que te dan los pools, pues lo único que tienes que saber es cómo gestionar cada cosa en su sitio. Es decir, pues yo en el array voy a tener lo que necesito que vaya más lento y ahora en los pools meto lo que necesito que tenga velocidad. Para ganar velocidad, pues ya lo ha dicho antes Uyeni claramente, ¿no? Opciones hay muchas. Que sí, que si nos vamos al mercado tradicional, llamémoslo así, pues vamos a tener los discos duros normales. Vamos a tener discos duros, si nos vamos a discos duros de NASE, pues bueno, imagínate, peor todavía porque te vas a discos duros de unas 5.400 vueltas. Entonces, es que todo depende de lo que cada uno necesite. Yo, por ejemplo, mi disco de descarga lo tengo en un pool aparte y es un disco de 6 Tera, un Iron Wolf de NASE de 5.400. Pero es que no necesito más, porque yo para tener ahí el cliente de torrent, también como tú, para compartir las ISO de Linux, que la verdad es que somos bondadosos porque yo creo que somos de los pocos torrents que compartimos Linux, ¿no? Normalmente todo el mundo hace con descarga directa. Claro, claro, es que yo soy muy fan de Linux, ya lo sabes. Claro, por eso, por eso. Yo también. Entonces, a ver, yo creo que en definitiva... ¿Qué me da la tos? En definitiva, yo creo que el tema está en que cada uno sepa cómo organizar los datos. Es decir, tú lo que no puedes hacer cuando te metes con un RAID, bueno, ni con un RAID, ni con Synology, ni QNAN, yo pienso que con ninguno, ¿no? Como si es un NAS montado por ti con un sistema operativo Debian, Ubuntu Server, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que no puede hacer uno es entrar como un elefante para una cacharrería. Es decir, tú no puedes llegar ahí y decir, venga, este disco aquí, este disco aquí, este disco aquí. Y ya está, no. Uno tiene que saber también un poco el uso que le vas a dar. Tienes que saber qué datos son los que vas a necesitar en un sitio, en otro donde necesitas velocidad. Pues también hay que tener en cuenta que, igual que un RAID, puede tener una deficiencia en los RAID, también para muchas, por ejemplo, enfocándolo bien, esa, digamos, esa penalización que puedes tener de velocidad, realmente no puede ser, no es penalización ninguna. Es decir, si te montas bien la información y sabes cómo distribuirla, no tienes por qué fastidiarte ni mucho menos. Simplemente yo creo que el tema está en saber organizarte, porque aparte, bueno, no olvidemos que depende ya del, no vamos a entrar ahora en eso, porque ya hablaremos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema hardware, a ver, que tenemos discos SSD, discos SAS, pero que también tenemos los NVMe, a ver si me entiendes. ¿Qué opciones hay? Muchas opciones hay muchísimas y yo creo que, vamos a ver, si tú vas a entrar en un RAID, como en cualquier sitio, diciendo es que esto va mal, es que esto no vale, entonces, oye, mira, chicos, vete a Windows, vete, yo qué sé, no sé, instárate, instárate, yo qué sé, vete a la PlayStation. Pero, pero, ¿qué pasa con Windows? No, vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Qué pasa con Windows? Que no es Linux, que no es Linux. Que no es Linux, ya está. Ah, vale, 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 vale. No, pero bueno, el tema de Windows, el problema es las ventanitas azules que han puesto ahora, que no me gusta, me gustaban más las recolorines de antes. A ver, Windows 98. Que, a ver, el tema está en que yo creo que cuando uno se va a montar un NAS, pienso que el uso que le va a dar, si realmente vas a guardar información importante ahí, tienes que saber cómo gestionarla, ¿no? Y yo creo que muchas veces buscamos simplemente fallos y no todo tiene por qué ser un fallo, es decir, es simplemente saber gestionarlo, es saber organizarlo y ya está. Yo creo que no hay más. Está claro, Manuel, porque yo siempre digo que, bueno, estamos en casa de un RAID, por tanto hablaré de un RAID. Un RAID no solo es PLEX. Por supuesto. No solo es PLEX. Y lo que voy a decir ahora no es una crítica y si lo fuera seguramente sería constructiva, pero que mucha gente entra en el grupo y yo quiero montar un RAID porque quiero montar PLEX. Es que un RAID no es solo PLEX. O sea, el hecho de utilizar este sistema operativo no solo para compartir esa biblioteca que puedas tener multimedia, ¿no? Tanto de música como de películas a nivel familiar, a nivel compañeros, ¿no? No solo PLEX, ¿no? Pero bueno, también puedo entender en un momento dado de que la gente, pues, tenga, focalice el ámbito de los NAS con PLEX, ¿no? Porque en los últimos años ha habido mucha tendencia a relacionar de forma inconsciente los NAS con el sistema de compartición de multimedia como es esta marca que todos conocimos que es PLEX. No todo es PLEX en esta vida y seguramente que no todo es películas, películas, películas. Y a la vista está, y yo soy un ejemplo vivo de lo que es, y además es de orden público, como lo he dicho muchas veces, que yo utilizo un RAID para almacenamiento de datos. Y cuando hablo de almacenamiento de datos, no quiero decir multimedia, porque actualmente todo mi backup de datos es ridículo a nivel de tamaño. Es decir, yo almaceno datos en un RAID, todo y que alguna voz discrepante por ahí ha dicho que la seguridad de la gestión de usuarios dista mucho de ser lo realmente necesario. En un RAID en comparación con otros sistemas operativos, pero eso no es así. Es que eso no es así. Porque, otra vez digo, a las pruebas me remito. Cuando una persona recién llegada necesita tener un dispositivo para compartir datos, llámese porque hace descargas de ISOs desde Torrent, llámese porque en un momento dado quiera montarse un sistema operativo de PLEX. Lo que sea, no necesita una gestión de usuarios tan acurada y tan apurada como se ha manifestado por ahí muchas veces. Es decir, no, porque el sistema operativo en RAID no tiene por qué tener una gestión de usuarios tan compleja o tan, como se dice en catalán, fila prim, que es un momento dado que es tan apurado como otros sistemas operativos. Porque no es su filosofía. No van por aquí los tiros. Y cuando alguien manifiesta ciertas discrepancias con respecto a este tema en cuestión, pues la verdad sea dicha es que poco entendimiento tiene de lo que realmente, cuál es la filosofía de este sistema operativo. Y como muy bien ha dicho Carpe, pues aquí estamos para poder discernir sobre el tema y explicar por qué tenemos el criterio y tenemos la experiencia al respecto de este sistema operativo que nosotros sí utilizamos diariamente. No solo lo hemos puesto a prueba durante una semana y a partir de aquí nos hemos desentendido. No, simplemente nosotros lo utilizamos diariamente. Y solo recuerdo que actualmente en el grupo ya tenemos más de 500 personas, personas felices y contentas de utilizar este sistema operativo. Y invito a todos los que nos pudieran oír a entrar en dicho grupo de Telegram simplemente para valorar el estado de ánimo del usuario de este grupo de OnRite S. Y no podía ser otro que feliz y contento, la verdad se ha dicho. 519 a día de ahora mismo, 519 usuarios. Se dice rápido. Se dice rápido, sí. Continuando con lo que dice Eugenio, a ver, punto número uno, no todo en la vida explet, totalmente de acuerdo. Jellyfin, probad Jellyfin. Alternativa open source. Va muy bien, va muy bien. La verdad que puedo hacer de ello y va bien, no, va perfecto y con UnRite se integra espectacular. Espacio no patrocinado. Bueno, pues creo que es un buen momento para detener este podcast y nos despedimos momentáneamente porque dentro de muy poquito publicaremos una segunda parte. Sin más, yo, Carpe, me despido de todos vosotros. Eugenio, por favor, despídete. Adiós. No, diré algo más, diré algo más, diré algo más. Bueno, simplemente, pues como decimos en los otros podcasts, agradecer la asistencia, agradecer el acompañamiento por parte de toda la comunidad, de todo el grupo y deseando que el contenido de este podcast, como los siguientes, pues sea del interés de todos y sea bien recibido. Hasta luego. McLaren, por favor. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todo el grupo. En esta ocasión, por desgracia, no ha podido estar Jonathan, que es nuestro cuarto administrador, pero bueno, esperemos que en los próximos nos pueda acompañar y nada más. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis. Un saludo para todos y estad atentos porque en breve publicaremos otro podcast más. Un saludo para todos y un abrazo.